Nosotros desde chicos éramos aficionados a los videojuegos junto a Carlos y a nuestros hermanos del mundo. Teníamos computadores súper antiguos y muy inquietos por cómo se construían estas cosas en una época que era mucho más difícil ensamblarla. Así que con el paso del tiempo nos fuimos metiendo a la comunidad porque aparece internet y uno empieza a compartir cosas con otra gente. Empezamos a hacer nuestros proyectitos que los empezamos a subir a internet y tienen súper buena recepción. Y cada vez de poco en poco el hobby se va transformando en algo que va tomando un tono más serio. Pero siempre en una época en que era virtualmente imposible hacer esto porque no existían empresas de desarrollo de videojuegos en Chile. Es un mercado difícil, no es fácil porque en realidad uno está compitiendo contra el mundo entero. Competir a nivel nacional básicamente no tiene ninguna relevancia. Básicamente los videojuegos se venden a través de plataformas de distribución digital y la puede comprar cualquier persona en cualquier parte del mundo. Por lo tanto lo que importa es en realidad tu mirada hacia el mercado, hacia afuera. Gracias. 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 Gracias.